Con la ocasión del Día Internacional contra el Abuso y Maltrato a la Vejez, el martes, día 15, se llevarán a cabo diversas iniciativas en Castells y Bilbao, entre el movimiento de pensionistas y las asociaciones de familiares, de usuarios, usuarias de residencias de Ipuescoa y Bavestu de Vizcay, para denunciar los problemas de falta de atención, cuidados y respeto a las personas mayores por parte de las instituciones. Estas iniciativas vienen percibidas al nuevo cenojazo en el Parlamento Vasco, a la investigación de las residencias por el rechazo de PNV, PSE, Escaldico Esquerra, Vos, y a la investigación, ah, y la abstención del PP Ciudadanos, ante las propuestas presentadas por Escalería Bildu y el Carriquip Podemos, en el pleno del Parlamento de Castells, el jueves 27 de mayo, en el que estuvieron también presentes representantes de esas asociaciones de familiares. En esa compresencia se solicitaba la creación de una comisión especial para analizar lo ocurrido en las residencias desde el inicio de la pandemia, detectar carencias y mejorar el modelo actual. Y eso hacerlo por medio de una auditoría independiente, no subordinada al Gobierno, para que en el plazo de seis meses se recogieran en un dictamen las conclusiones para la modificación del Decreto 126-2019 de centros residenciales para personas mayores, en el ámbito de la comunidad autónoma. Los grupos del PNV, el PSOE, el Espánico Esquerra, de forma autocomplaciente, no solo rechazaron estas propuestas, sino que aseguraron que todo lo habían hecho bien y que todo está bien. Ante esta negativa del Gobierno vasco a investigar lo sucedido en las residencias durante la pandemia, las asociaciones de familiares manifestaron su decepción y su enfado, que van y que van a seguir siendo el altavoz de los sin voz, es decir, el de nuestros parientes mayores en las residencias. Añadiendo que el Gobierno PNV, PSOE, Escónico Esquerra, ni lo respeta ni protege. ¿Dónde está su transparencia?